Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. El día de hoy iniciamos este noticiero migrante, fundamentalmente radicado en México, con noticias, el grueso de la información va a ser en México. Y déjenme presentarle a Marco Antonio López Galicia. Marco Antonio López Galicia es abogado y tiene una amplia experiencia en el asunto de refugiados y de migrantes en México. Colaboró con Amnistía Internacional México y también con un programa de la ACNUR. Además, toda la vida ha participado en programas radiofónicos como Tierra Prometida. Y siempre ha estado involucrado en esta actividad de los migrantes y refugiados. ¿Nos quisiera decir algo, Marco Antonio? Buenas días y buenas tardes. Depende del horario en que nos estén viendo a nuestros radio, audio, escuchas digitales. El día de hoy que nos están acompañando en la ACNUR. Muchas gracias, apreciado Jorge Luna y apreciado público. Aquí estoy acompañando esta cápsula de noticias de migración desde la Ciudad de México. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido contigo, Jorge Luna, y con este valioso proyecto radiofónico. Bueno, pues déjame decirte que no solamente radiofónico estarás presente en lo que es este concepto que comenzó hace ya aproximadamente tres años y que se llama Enlace Migrante Radio y Televisión, en el cual tenemos programas de radio, pero también tenemos este canal en el cual fundamentalmente tenemos un programa de análisis, análisis de media semana, un análisis de fin de semana con la realidad norteamericana. También tenemos el programa de Viva Voz y Quién es Quién. Y próximamente tendremos por aquí también algún programa de tanatología, que precisamente Marco Antonio es una de las actividades a las cuales se dedica. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Adelante. Claro que sí, Jorge Luna. Pues hay varias noticias importantes en el tema de migración que sin duda tendrán repercusión a nivel global, como es el día de hoy. Todas las actividades y noticias humanas pues tienen una repercusión a nivel mundial y a nivel regional. Y quiero empezar, apreciado Jorge Luna, con compartirte la noticia de que se calcula que el costo de vidas que pagará la humanidad se incrementará notoriamente debido al cambio climático. Se calcula que alrededor de 12.5 billones de dólares en pérdidas económicas se generen con los desplazamientos humanos, el cambio climático y, lamentablemente, el fallecimiento de 14.5 millones de personas, según estimaciones que se hicieron en el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en estos momentos en Davos. Y se prevé que para 2050 el cambio climático pues genere todas estas pérdidas y sobre todo movimientos y desplazamientos en el mundo, que ya lo estamos viendo precisamente en este momento, como los flujos migratorios han incrementado de manera notoria y pues estaremos dándole seguimiento a estas noticias de lo que hoy se denomina con los famosos refugiados inmigrantes climáticos. Marco Antonio, realmente no, mediáticamente no le han dado este énfasis al asunto del cambio climático y el tema da para más, así que vamos a continuar con la información. ¿Qué más tenemos por aquí dentro de lo que tú consideras que es importante que nuestros seguidores a través del video estén informados? Claro que sí, Jorge Luna. Pues hay otro tema que me parece fundamental darle seguimiento esta semana y las próximas semanas con lo que tiene que ver con los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos y específicamente el día de hoy me gustaría hacer énfasis en la noticia de que el expresidente Donald Trump ha mencionado que en caso de llegar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos retomará su programa de cerrar la frontera. Una vez que el precandidato republicano reforzó su discurso con políticas y con propuestas luego de haber ganado el caucus en Iowa, señaló que realizará nuevamente y retomará los temas de cierre de la frontera y esta nota es una nota del economista de la Ciudad de México. Y pues bueno, en este sentido ya tenemos estas primeras posturas. Habrá que darle mucho seguimiento a cuáles son las posturas de los precandidatos y evidentemente que eso tiene una repercusión no solo en México, sino a nivel regional y a nivel mundial. Así es efectivamente Marco Antonio, este asunto de Donald Trump no debemos de olvidar que también tiene un ingrediente legal ya que tiene muchos cargos tanto de carácter penal como de carácter civil y hay que esperar la comparecencia de la stripper de la señora Storny Daniels donde sí hay cargos de carácter penal y donde en la anterior campaña Donald Trump llega a un acuerdo con esta stripper y pues ella se queda calladita, pero decidió continuar con esta lucha y hay que también puntualizar que le siguen procesos en el estado de Nueva York, en el estado de Georgia y algunos estados como el estado de Colorado lo ha vetado de la boleta electoral en ese estado. Así que es un tema que también requiere de más análisis, pero lo invitamos para que a partir de las 12 del mediodía en el programa de análisis de media semana bueno, vamos a abordar este tema con profundidad. Así que también hay caravanas migrantes y rescate de migrantes en el panorama. ¿Qué es lo que tenemos por ahí, Marco Antonio? Claro que sí, Jorge. Mira, aquí en México hay un tema que está candente. Según Euronews, se calcula que al inicio del año se congregaron nuevamente aproximadamente 2.000 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos de Venezuela, Guatemala, Salvador. Algunos de ellos que se congregaron en esta caravana migrante, que vuelve nuevamente los fenómenos de las caravanas migrantes en México y iniciaron su movilidad en lo que hace al territorio nacional. Y lamentablemente, algunos de ellos alrededor de 726, según El Sol de México, un diario aquí de México muy reconocido, 726 migrantes fueron rescatados en Tlaxcala y aproximadamente 132 de estos migrantes regresarán al municipio de Tapachula para poder recuperarse y volver a reagruparse. Entonces, estos migrantes se llevarán a la estación migratoria siglo XXI para que puedan nuevamente ser registrados, apoyados en temas de alimentación, higiene y que se pueda revisar su situación migratoria. Entonces, esto quiere decir que ya en el caso mexicano está habiendo una acción de las instituciones y autoridades mexicanas que necesariamente tienen que darle un seguimiento a estas caravanas migratorias que se están generando en la frontera sur de México. Este tema también es muy importante y es algo que debe de estar muy presente en nuestro radar, ya que el asunto de las caravanas migrantes tiene muchas implicaciones de carácter político, de carácter económico, también de carácter climático y también de seguridad, de violencia armada en esta cantidad tan grande de variedad de los migrantes, ya que no solamente son los famosos migrantes del Triángulo Norte Centroamericano, sino también ya hay presencia incluso de migrantes de Mauritania. Esta noticia que nos da Marco Antonio nos puede llevar a un análisis profundo acerca de ciertas complicidades del factor económico de la gente que hace negocio con todos estos migrantes. ¿Cuál es tu opinión muy breve acerca de esta situación de la migración, no solamente ahora de Centroamérica, sino de otras partes del planeta, Marco Antonio? Muchas gracias Jorge. Evidentemente que los dos conflictos fundamentales que tienen en este momento en jaque a la humanidad, que tienen precisamente el centro de gravedad de la atención mundial, que sería el conflicto de Rusia y Ucrania y el conflicto palestino-israelí, pues están generando un impulso a los flujos migratorios, a la desigualdad y a la pobreza, a nivel global y a nivel regional, y creo que precisamente aunado a los temas climáticos y a los temas de inseguridad que se va viviendo en algunas de las regiones del mundo, estamos viendo este fenómeno de la migración y el éxodo de los migrantes de diferentes nacionalidades, que hoy por hoy, evidentemente ya no, probablemente ya no hablemos de una regionalización, sino de flujos migratorios de carácter global. Y eso precisamente me lleva a comentar que esta famosa caravana migrante se instaló en estas fechas en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, están en esa región y evidentemente este autodenominado éxodo de la pobreza estará buscando quedarse y radicar en esa zona de Oaxaca. Entonces, pues estamos ante desafíos mundiales y regionales, y en el caso de México a nivel nacional bastante complejos, habrá que darle seguimiento a cómo va marchando esta autodenominada caravana del éxodo de la pobreza, y pues ver qué es lo que sucederá con ella, porque su objetivo es llegar a la frontera norte, de ahí a Tijuana, y que a partir de ahí, pues buscarán cruzar la frontera. Vamos a ver qué es lo que sucede al respecto, y sí hay que estar muy atentos, estimado Jorge Luna y el público que nos escucha. Así es, efectivamente, este problema también tiene profundidad, sobre todo por ciertas medidas que los gobiernos toman dentro de una economía regional y una economía globalizada. No hay que olvidar que las migraciones y el acceso que se tiene en distintos países tiene que ver mucho con el asunto de la mano de obra. No solamente es que la gente se quiera ir para otro lado, sino que también los países tienen una necesidad gigantesca de mano de obra, y hay países donde ya se abren los asuntos migratorios de manera más amplia. Bueno, pues, le queremos dar las gracias en esta primera emisión de Noticias Migratorias desde México con Marco Antonio López Galicia. Muchas gracias, apreciado Jorge Luna, público que nos escucha de manera radiofónica y de manera visual ahora en Enlace Migrante. Aquí estaremos compartiendo contigo noticias migratorias relevantes desde México para toda nuestra comunidad, y también quiero agradecer la oportunidad de poder compartir este programa que pronto ya estaremos haciéndolo tanatonáutica, con la propuesta que sin duda pues ayudará mucho a que la comunidad que nos acompaña y que nos escuche, pues pueda tener una perspectiva de los temas globales y contemporáneos desde una visión tanatológica. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.